Bienvenidos a los resultados del chance domingo 14 de mayo del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es Dos Nueve Cuatro Dos Sinuano Nochi Y el número ganador es Cinco Siete Ocho Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Adiós! Gracias por ver el video